el príncipe william y kate middleton se mudarán de casa este verano dejan kensington palace en el centro de londres para trasladarse cerca del castillo de windsor y la casa a donde vivirán tiene una curiosa historia de amor entre sus muros esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos si algo no temen los royals es a las mudanzas a los viajes y a los traslados constantes al fin y al cabo tampoco temen hacer las maletas ni empacar en seres porque como mucho solo dan la orden para que se haga y magia todo queda listo para solucionarse y esta vez el traslado del que se hablaba desde hace muchos meses está a punto de hacerse efectivo o se está haciendo efectivo en estos momentos el hogar elegido por los duques de cambridge es adelaida cottage una vivienda situada en los jardines del castillo de windsor en los vastos terrenos de windsor a donde también se sitúa frogmar cottage la residencia oficial de los asex cuando viajan a londres y necesitan hospedarse la mudanza ha sido confirmada por varios medios británicos como the sandy times de este modo el matrimonio de sus tres hijos los príncipes george charlotte y louis vivirán a tan solo 10 minutos de la reina isabel y éste se apunta como uno de los principales motivos del traslado la reina quiere y necesita tener cerca a william y a su mujer catering pero también disfrutar de sus nietos el pequeño louis con sus diabluras parece ser el gran torbellino de la casa y lo pudimos comprobar en las divertidísimas imágenes de gestos desternillantes en el jubileo de platino no paró de esplayarse y nosotros de reírnos y es que este inmueble adelaida cottage que será el nuevo hogar de la familia segunda heredera al trono de inglaterra tuvo un inquilino muy conocido entre el gran público tras el éxito de la serie de crown ya que muchos no supieron de su existencia hasta que no vieron la serie se trata del capitán peter tomsen al que el rey jorge sexto padre de isabel segunda le cedió la vivienda thousand el que fuera secretario privado del monarca tuvo un romance con la princesa margarita hermana de la reina isabel estando todavía casado y protagonizando así un gran escándalo en el seno de la familia real tal y como rememora la serie televisiva el gran amor de la princesa margarita al que tuvo que renunciar porque su hermana la reina se lo pidió y cuya ruptura posiblemente marcaría un punto de inflexión en su vida del que no supo reponerse del todo el peso de la corona y la exigencia de su soberana hicieron mella en la princesa y su vida ya no sería la misma a pesar de su matrimonio con david amström de quien se divorciaría más tarde la casa residencial de la familia de william es un edificio histórico que fue construido en 1831 para la reina adelaida mujer del rey guillermo cuarto entonces se escribió como una vivienda castamente elegante y tenía dos salas públicas además de una sala de descanso para la reina y una sala de pages en 2015 fue reformada y mantiene ese mismo espíritu comedido recatado ya que sólo cuenta con cuatro dormitorios y no dispone de personal residente eso sí la casa mantiene su estilo original en el que destaca una chimenea de mármol con una repisa de estilo regencia greco egipcio así como un techo muy especial en el dormitorio principal donde se reutilizan elementos decorativos como delfines dorados y cuerdas del antiguo yate real y ahora adelaida cottage y los terrenos y jardines que la rodean serán el hogar de los duques de cambridge y de sus hijos aunque seguirán utilizando kensington palace como su residencia en la capital y continuará albergando su oficina privada y de la prensa además los príncipes tienen a mejor su casa de norfolk después de meses de rumores sobre esta inminente mudanza esta vez parece confirmarse que los duques de cambridge y sus tres hijos van a hacer las maletas están haciendo las maletas para instalarse los verdes y extensos terrenos que rodean windsor a tiempo completo así lo ha asegurado el diario de sandy times que la pareja y su prole se mudarán este verano a esta modesta digamos residencia cercana al castillo de windsor donde la reina isabel reside la mayor parte del año es decir todo el año en su habitual línea de austeridad guillermo y catalina han elegido este humilde adelaida cottage ya que ambos han insistido en que no desean algo demasiado llamativo que no necesite además ser renovado según añade la revista majesty magazine la reina necesita más gente como william a su alrededor a menudo está sola por lo que estará encantada de que guillermo kate y sus tres bisnietos estén a sólo 10 minutos de distancia ah 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 ah